Si somos fuertes de la cabeza, tenemos que el día miércoles ir y traernos los tres puntos. Cuando te empezás a jugar entre semanas ya no tenés tiempo tampoco para lamentarse mucho. Sí nos dolió y nos tiene que seguir doliéndolo lo que pasó con la San Martín, pero bueno, ya hay que pensar en Huancayo. Ya tenemos una remancha el día miércoles y no hay que dejar escapar más puntos. El primer tiempo son con un equipo y el segundo cambiamos totalmente, pero bueno, es algo que internamente lo estamos manejando y estamos buscando ver el motivo de la causa de que nos esté sucediendo esta clase de cosas. ¿Tú crees que tal vez la cantidad de jóvenes que hay en el equipo hace que no tengan la experiencia tal vez? No llamaría así porque nuestro plantel es un plantel joven, somos 4 o 5 nada más grandes, después hay mucha juventud, pero como te decía, internamente lo estamos viendo y tratar de encontrar a ver en qué le estamos rando. Y si como decís vos, tenemos mucha juventud, tratar de que sepan entender de que estamos en un equipo importante y esta clase de partidos no podemos dejar que nos escape.